Y otra vez, para ti, un, dos, sueños, y en tu corazón, mi amor, vamos arriba, dice Muchores, aquí estoy para ti, un, dos, sueños, y en tu corazón, mi amor, tal vez, de ser sufriendo Pero yo, no puedo olvidarte, no puedo, no puedo, no, olvidarte, mi amor, pero yo, no puedo olvidarte, no puedo, no, olvidarte, mi amor Y de palmas, arriba, palmas Y moviendo esa cintura, y esas caderas, dice Tal vez, estés llorando, igual que yo, tal vez, estoy sufriendo, por otro amor Pero yo, no puedo olvidarte, no puedo, no puedo, no, olvidarte, mi amor Pero yo, no puedo olvidarte, no puedo, no, olvidarte, mi amor, olvidarte, mi amor, olvidarte, mi amor Y ecoquismo, galaxia, dicotex, ¿saben que llegó? Grupo Sueños Sigue, 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 sigue Vamos arriba, todo el mundo Seguimos con nuestros grandes éxitos Para todas las chicas solteras Hay chicas solteras No, parece que no El grito, el grito Más fuerte, una oportunidad más Las chicas solteras El grito, el grito Por ahí va Hay chicas solteras, estamos ya Nosotros también estamos solteros Sin compromisos Estamos solteros Solitos Bien entonces amigos, seguimos invitando A toda la gente que está fuera del recinto bailable Por supuesto, para disfrutar los grandes éxitos Los grandes éxitos que llegan al corazón de todas las chicas hermosas De acá de Coquimbo, de la cantera, por supuesto De la parte alta Vamos arriba todo el mundo Moviendo la cintura, moviendo las caderas Al ritmo de Sueño, sueño, sueño Chau Música 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 Gracias por ver el video.